de los hermanos de Danilo Medina. El nombre que tenemos que analizar dentro de los diez exfuncionarios presos es el de Freddy Hidalgo, otrora ministro de salud pública, de hecho el primer ministro de salud que nombró Danilo Medina y a continuación a través de un análisis les vamos a explicar por qué. Y en medio de los escándalos de corrupción del pasado gobierno el ministerio de educación acaba de hacer una compra masiva invirtiendo unos quince mil millones de pesos en compras de equipos para el año escolar. Pero qué está pasando allí que podría acabar con la corrupción en las compras del estado? También vamos a analizar y desmenuzar ese aspecto. Todas esas personas que ven en sus pantallas a este segundo primero darle las gracias porque ellos han pasado de ser espectadores y seguidores de la plataforma impolíticamente a ser mecenas poniendo o colocando más bien su granito de arena a través de patrón triple W punto patrón backslash impolíticamente aportando con lo que quieran y cuando quieran por ejemplo estas luces que estrenamos hoy en el set de impolíticamente que costaron unos cuantos dolaritos hicieron gracias a las aportaciones de los mecenas uno en particular que me ha prohibido que mencione su nombre pero amén así que tú también puedes pasar de ser un espectador a ser digamos un contribuyente de esta plataforma para que la misma perdure en el tiempo no tenga digamos la necesidad de comprometer su línea editorial y también se mejore la calidad del contenido puedes hacerlo a través de patrón backslash impolíticamente o también en el botón de membresía del canal de youtube en ambos casos todas las personas que aportan reciben beneficios que tienen que ver directamente con la exposición en la plataforma impolíticamente correcto el fin de semana fue de ajetreo en las redes en youtube porque diez funcionarios pues están momentáneamente detenidos por orden de la procuraduría pero dije al inicio de este capítulo que el gran nombre aquí es freddy hidalgo antiguo ministro o ex ministro de salud pública y lo primero que tenemos que hacer es un breve periplo de cómo freddy llega a ser ministro lo primero que usted tiene que saber es que freddy hidalgo es o era una persona de la más entera confianza de danilo medina a un punto que se puede decir que no salía de la casa de danilo almorzando con este y con su esposa la ex primera dama doña cándida de montilla pero a pesar de la confianza que le tenía danilo él no iba a ser el ministro de salud pública y esa es la primera gran revelación que tenemos que hacer en este capítulo el ministro de salud pública iba a ser doña altagracia guzmán paulino que es una miembro del comité político del pld dije paulino es marcelino doña altagracia guzmán marcelino doña tati como le dicen en el partido pero que ocurre que doña tati le informa a danilo medina no en calidad de presidente electo sino en calidad de amigo y colega del comité político mira danilo yo voy a nombrar mi gabinete de viceministros y directores regionales y generales en salud pública danilo dice ok está bien pero de allá para acá sorprende a tati con el ramplimazo y ese ramplimazo ese golpe no es otro más que simplemente quitarla del nombramiento y colocar de la noche a la mañana a freddy hidalgo esa es la razón por la cual si usted chequea el decreto no el nombramiento de freddy dice doctora freddy hidalgo porque simplemente lo que se hizo fue quitar el nombre de altagracia guzmán y se le pone o se le coloca el nombre de freddy hidalgo y es así como este señor llega a ser ministro de salud pública no nos oponemos a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado y si alguien es responsable pues que recibe el peso de la vida a freddy hidalgo se le está acusando en este instante de un mal manejo en la compra de medicamentos a escala colosal ahora bien yo quiero y que me disculpe iván ramírez que me llama la atención con el tema de la palabra primicia yo voy a dar otra primicia porque la razón por la cual no grabamos este fin de semana fue porque mientras otros colegas se dedicaron a digamos traer la buena nueva que se yo de que había 10 funcionarios presos pues nosotros nos dedicamos a investigar miren hay un asunto en el ministerio de salud pública que se estaba dando desde el año 2012 y es otra mafia y aquí de repente no podemos decir de manera directa que este señor freddy hidalgo es el culpable o autor intelectual de la misma pero amén del tema de la compra de medicamentos mala vida que es la acusación de la procuraduría tenemos que revelar que allí se estaba dando un asunto con la compra de vehículos de motor usado para ser a su vez supuestamente utilizados en el ministerio de salud pública a través de unas reparaciones es decir el ministerio compraba vehículos usados porque eran más baratos y los enviaba a reparar pero en ese proceso de reparación era donde estaba o residía el maco era donde estaba la mafia que engrosaba millones y millones de pesos por concepto de reparación oiga bien concepto de reparación de vehículos de motor usados ahora bien hay otro elemento que lamentablemente no dejará muy mal para o dejará más bien muy mal parado a freddy hidalgo y esta es otra bendita revelación señores durante la gestión de freddy hidalgo en el ministerio de salud pública se hacían decenas cientos de compras no en un periodo determinado de una semana y lamentablemente freddy hidalgo no podrá justificar esas compras a través del protocolo de contrataciones de la dirección de compras porque porque se hacían no sólo a granel sino que se hacían de manera informal si señores millones de pesos que gastaba el ministerio de salud pública sin que existiese una correlación protocolar de que se yo comprobantes fiscales con empresa legítimamente constituida etcétera compras como con recibo de colmado había muchas allí yo no sé si don freddy hacía eso por un asunto de emergencia no lo sé ahora si comienzan a investigar todas esas compras no habrá forma humana en que él pueda justificarlas dentro del protocolo de compras y contrataciones y eso se la pone en china al ex ministro de salud pública mucha gente que me pregunta de dónde son las chacabanas que utilizamos en las firmaciones de impolíticamente correcto pues estén atento porque muy pronto les vamos a revelar cuál es la marca local que confecciona estas chacabanas y que las customiza para un servidor a neody santos en los próximos capítulos lo estaremos revelando para que usted pueda llamar ir a tomarse no su medida corporal o anatómica y mandar a confeccionar una chacabana a la medida en el diseño que usted desee en el color que más le plazca en un próximo capítulo voy a revelar cómo se dio la caída de freddy hidalgo porque repito el nombre de freddy hidalgo es revelador a este segundo de la estrategia que va a seguir danilo medina y yo se la voy a contar porque la misma se reveló en el discurso que en horas de la tarde de este domingo dio el expresidente cuando le dijo oigan esto cuando le dijo al país que sus dos hermanos eran personas honestas y que él podía dar fe y testimonio de eso con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas especialmente mis hermanos yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso el tiempo se encargará de decir que son inocentes pero él no mencionó a ningún otro ministro y habló de que existía la posibilidad de que alguien hubiese incurrido en algo mal hecho saliéndose de las directrices que él había pautado de ética y moral en la gestión de la cosa pública en su gobierno entonces qué es lo que él está diciendo a luis abinader y a la justicia dominicana con esto o que él está dispuesto a sacrificar a un ministro pero que no le toquen a sus dos hermanos más claro ni el agua porque en el mismo discurso en la misma pieza oratoria que él habla de la honestidad de sus dos hermanos también dice que existe digamos la probabilidad de que un ministro de él haya hecho algo malo que eso es humanamente posible pero él no menciona nombre y con estos señores le está echando una cuava está enterrando a freddy hidalgo le está diciendo a la procuradora e incluso a luis abinader oíganme cojan a freddy si ustedes quieren pero déjenme a mis hermanos fuera de esto en pocas palabras danilo medina en ese discurso hizo acopio de una traición a freddy hidalgo y porque esto es lamentablemente revelador porque freddy hidalgo en ese ministerio no hizo más que bailar al compás de de la gran composición musical que le dio danilo medina ustedes recuerdan cuando él dijo a inicio de gobierno que él quiere que esto era una gran orquesta y que todos tenían que digamos tocar una nota en función de la gran sinfonía del gobierno pues miren esa gran sinfonía no era más que el libreto que danilo te iba a dar el libreto y aquí viene otra revelación que es la demostración de que freddy hidalgo no hizo más que bailar o más bien que tocar en esa gran sinfonía no me pregunten cómo pero freddy hidalgo estaba aglutinando engrosando recursos para una maquinaria electoral particular que tenía que ver con un proyecto de senador en la provincia sánchez ramérez senador no freddy hidalgo pero danilo medina lo llama y le dice tumba eso olvídate de que tú vas a ser senador yo necesito los recursos que tú tienes para ese proyecto para dedicarlo al gran proyecto que no es otro más que en aquel entonces hacer que gonzalo castillo sea presidente entonces freddy hidalgo se ve obligado el líder el jefe le dice que tumba eso no tiene más nada que hacer ya cuando eso él no era ministro de salud pública pero él no se fue malos términos con danilo yo revelaré en otro capítulo lo que pasó ahí pero por ahora basta la revelación de que hasta en eso freddy hidalgo bailó como danilo quería le entregó los recursos que él tenía no sé de dónde vamos a dejarlo ahí a la procuraduría que se encargue de averiguar eso pero le entregó sus recursos a la causa mayor de soñar no con que gonzalo castillo podría ser presidente de república dominicana ricardo nieves ha planteado que fue un exceso la forma en que se apresó a freddy hidalgo yo le doy la razón fue la opinión que forjé en el momento mismo que vi el vídeo en las redes sociales de hecho yo podría colocar ese vídeo en mi plataforma pero creo que es un atropello un maltrato a la dignidad no de freddy hidalgo sino de cualquier ser humano que se vea en esa situación porque ahora entre otras cosas es muy posible que veamos a la barra de la defensa de freddy hidalgo tomando esto como ejemplo de maltrato y ultraje a los derechos de esta persona no y eso le podría allanar el camino en la justicia dominicana para propiciar un trato más favorable pero independientemente de esa apartada el trato en sí no era necesario no había ningún inconveniente en permitir que esa persona que ese individuo se pusiera una bendita camisa y fuera en calidad de detenido me uno a la opinión que emite ricardo nieves yo también entiendo que fue un exceso el apresamiento de freddy hidalgo y lo digo al final no de cara a todo lo que vengo diciendo no es digamos una opinión favorable a no 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 es que en términos objetivos cuando usted analiza esto cuando ve el cuadro dice no mira eso no era necesario porque total ya se lo van a llevar preso que sea en camiseta que sea en digamos en camisa que más da usted se ponga una camisa fue un exceso innecesario aunque sé que fue un meta mensaje el ministerio de educación está elaborando o está llevando a cabo más bien la compra de equipos para el año escolar equipos que deben estar en manos a mediados de enero ha sido sin lugar a dudas un año escolar muy accidentado y en ese sentido yo entiendo a cualquier ministerio que se hubiese visto involucrado en una acción a un nivel digamos tan macro en medio de todo esto ahora lo que particularmente me ha agradado a mí es el hecho de que hay una cuota de una compra obligatoria de ciento ochenta y ocho mil de estos equipos que deben hacerse a medianas y pequeñas empresas yo tengo dos empresas que están entre pequeñas y medianas y siempre me he quejado de la dificultad que tienen estas empresas para conectarse con el estado porque no existe mayor ente enriquecedor en el mundo que precisamente el estado sino pregúntenselo a bill gates que hizo a mediados de los 90 que microsoft hiciese negocios con todos los estados del mundo porque ya él venía de aprender eso la compra en general es de más de cuatro unas 400 mil tabletas 32 mil computadoras oigan estos 32 mil laptops más bien para los maestros y unas más de 160 mil tabletas que irían para para niños entre preescolar y escolar estamos hablando en equipos de una compra de 560 mil por un lado si juntamos 400 más 160 y 32 bueno casi 600 mil dispositivos electrónicos para el año escolar esta compra y este es otro punto que yo creo que debería imitarse en el resto del estado estuvo digamos siendo por así decir guiada asesorada y si se quiere en calidad de testigo de veeduría como se le dice por la dirección de compras y contrataciones por la dirección de ética milagros ortiz post que honestamente usted puede decir lo que sea de milagros pero yo les diré algo esa señora tiene 50 años viviendo en el mismo bendito apartamento yo no sé que puede ser mayor prueba de honestidad que esa pero amén y también el sector de la gente de educa darwin caravaggio estuvo también chequeando en buen dominicano ese proceso ese protocolo en conjunto si se aplicase en otros ministerios del estado yo creo que se daría un duro golpe a las compras irregularidades es evidente que el ministro de educación no quiere bajo ningún concepto que se le pegue un foul en medio de todo esto de que hoy día ya la cosa cambió ya los ministros deben saber que la gente está mirando así viendo con los ojos encima de y que no hay forma en que se oculte algo porque a través de este bendito aparatito todo corre y de hecho yo culmino amén de que digo eso está muy bien eso está muy bien lo que ha hecho el ministerio de educación con esta compra de casi seiscientos mil equipos quince mil millones de pesos que también tiene la asesoría del programa de las naciones unidas para el desarrollo pero yo culmino todo esto este capítulo diciendo que lo que ustedes acaban de ver con esos ex funcionarios no es un asunto para alegrarse sino que es un asunto para que los que están entiendan que no necesariamente tiene que venir el pld para que se hicieron algo mal se las cobren no cualquiera que venga después de ellos no podría ser lo mismo por ello en vez de alegrarse caramba pongan sus barbas en remojo porque la de sus colegas funcionarios del gobierno pasado están ardiendo no 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 Gracias por ver el video.